Más de una treintena de asociaciones del ámbito desfuncionariado están recogiendo firmas para llevar una iniciativa legislativa popular al Congreso con la idea de poner fin al copago farmacéutica de las clases pasivas. En Melilla, el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han estado recogiendo firmas en la plaza Menéndez Pelayo. Policías nacionales, guardias civiles, funcionarios militares de clases pasivas que pagan ahora en activo el 30% y cuando se jubilan siguen pagando el 30% pues creemos que es una discriminación y queremos que se enequipara el régimen general de seguridad social. Estamos hablando que ahora mismo en Melilla hay unos 2.300 de pensionistas de clases pasivas que están pagando unos 200-300 euros según los casos en los que eso supone una merma en su día a día, en su bienestar económico, en su pensión que hace muy difícil tirar para adelante. Así pues, el objetivo es que les equiparen las pensiones al régimen general de la seguridad social. Esperan presentar la iniciativa el próximo marzo y en Melilla esperan a superar las mil firmas. ¡Gracias!